Ya hemos tenido la primera jornada del playoff con destino a la Liga 1-2-3 y a la segunda división B. ¡Vamos a verlo todo! Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Dale al like, hombre, que no cuesta nada! ¡Dale al like! ¡Comenzamos! Pues han comenzado los playoffs, como os digo siempre, la mejor época del año, la época en la que todos sufren, en la que todos tienen nervios y en la que unos pocos al final celebran. Vamos a analizarlo primero, hablando de los playoffs a la Liga 1-2-3 y después a los playoffs de segunda B, donde solo os daré los resultados para que no se nos vaya a hacer muy largo. En primer lugar, vamos con el playoff de campeones, el playoff de los primeros de grupo. Fue en la varada 3, Recreativo de Huelva 0. Resultado muy, pero que muy positivo para los madrileños que le dieron un repaso al Recreativo de Huelva en el estadio Fernando Torres. La verdad, muy superior. Él fue labrada al Recre en un partido que estuvo, eso, un dominador claro, que fue el conjunto madrileño. A pesar de eso, el Recre ya llama a la remontada en el nuevo colombino, llama a la épica y quiere conseguir darle la vuelta a la eliminatoria y así volver a segunda división. En el otro encuentro del playoff de campeones, Racing 0, Atlético Valérez 0. Muy superior el conjunto de Ania, muy superior el Racing en un sardinero hasta la bandera. Más de 20.000 personas animando, dando una lección de fidelidad al Real Racing Club de Santander. Partidazo del conjunto cántabro que no consiguió perforar la meta rival. Buen resultado, la verdad, viendo lo visto para el Atlético Baleares, que acabó el partido con 9. En lo personal, excesiva dureza del Atlético Baleares dentro del terreno de juego. No me gustó nada la entrada callarga, me parece feísima, me parece desproporcionada, la verdad. Luego creo que hay otra jugada muy polémica en un penalti que podría haber sido a favor del Racing. Pero bueno, 0-0, al final no se movió el marcador, lo que importan son los goles y el resultado es muy positivo para el Atlético Baleares. Para que os hagáis una idea del ambiente, así recibió la afición del Racing a sus futbolistas. ¡Vamos a ver! Pues como veis, ambientazo en Santander. Vamos ya con el playoff normal, con el playoff del resto de equipos de segunda B. En primer lugar, toca hablaros del Real Madrid-Castilla 3-Cartagena 1. El conjunto blanco, el fiel del Real Madrid, fue muy superior, sobre todo en la primera parte, donde marcó sus tres goles. Un doblete de Dani Gómez y otro de Christophe pusieron por delante al Real Madrid-Castilla. A pesar de esto, el gol del Cartagena puede valer oro en la vuelta, ya que un gol fuera de casa es muy importante. Munuá decía sobre el encuentro que en nuestro campo todo es posible, así que el entrenador del Cartagena cree en la remontada y llama a ella, ya pensando en Cartagonoa. Badajoz 0-0, Logroñés 1. Ñoño pone muy de cara la eliminatoria para el conjunto de las gaunas, que se va con un resultado muy positivo. Para la vuelta os dejo también imágenes de cómo celebran los futbolistas en el propio terreno de juego la victoria. ¡Muchas gracias! Felicidad, como no es para menos, tras ese 0-1 en Badajoz. Nos vamos ahora al baracaldo Hércules, 1-1 entre ambos conjuntos. Antonio Sánchez ponía por delante al conjunto local. Hacía enloquecer a las 5.500 personas que se dieron cita en la Cesarre, pero el empate del Hércules pone de cara, o sea, después marcaría el Hércules, claro, y pone de cara la eliminatoria, yo creo, para el conjunto alicantino. Resultado positivo para la vuelta en el Rico Pérez. Cornellá 2, Ponferradina 1. Remontada épica del Cornellá en el minuto 96. Añadió Sheet del colegiado y en el 96 conseguía el Cornellá el 2-1, porque se adelantó la Ponferradina, luego empataría el Cornellá, y posteriormente ya, en el 96, conseguiría la victoria el conjunto local, que se lleva un resultado muy positivo para el Toralí. Resultado gafas en el Atlético de Madrid, B, Mirandés. 0-0 ante ambos conjuntos. Llevó el ritmo y el peso del partido el Mirandés, pero tuvo ocasiones claras el Atlético de Madrid, B, como el palo de Tachi, que fue la mejor ocasión del partido. Así que empate a 0, un resultado que deja todo por decidir en Andúa. Y por último, Villarreal B0, Melilla 2. Resultado muy, pero que muy favorable para el conjunto de Luis Carrion, que con un doblete de menudo, saca un botín muy, muy positivo de Villarreal. El filial del Villarreal, que tendrá que intentar darle la vuelta fuera de casa en la eliminatoria, que se le ha puesto muy de cara al Melilla. Ahora os dejo con los resultados del playoff en tercera división, el playoff de ascenso a segunda B. Si te ha gustado este vídeo en el que analizo los playoffs, en el que os digo los resultados, en el que os digo qué ha pasado, déjame un like aquí abajo, comparte el vídeo y suscríbete. Así que nos vemos en los siguientes. Comparte el vídeo para que no se entere... No. Para que se entere la gente de lo que ha pasado en los playoffs de ascenso. Nos vemos en los siguientes, chicos. ¡Chao! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! Gracias.